Al menos tres sujetos desconocidos atacaron la sucursal bancaria Banamex, ubicada en la avenida Manuel Buendía, perteneciente a la colonia centro de esta ciudad. Los ladrones emplearon armas de fuego para perpetrar el delito, explicó la policía. Alrededor de las 11.30 horas de este viernes, la fuerza ciudadana se enteró del suceso y acudió para obtener características físicas de los sectores. De acuerdo a testigos, uno de los malandrines es moreno, medía 1.70 metros de estatura, usaba una boina española color negro, camisa de licra negra y pantalón de mezclilla. El segundo de los maleantes tenía una gorra azul y playera blanca, y el tercero usaba una chamarra roja, pantalón de mezclilla y gorra negra. Según las primeras investigaciones, los citados delincuentes se apropiaron de aproximadamente 15.200 pesos en efectivo. Salieron del banco y corrieron rumbo a la colonia obrera. Los oficiales de la fuerza ciudadana patrullaron la zona en busca de los maleantes, pero no lograron encontrarlos. Algunas personas sufrieron crisis nerviosas y fueron atendidos por paramédicos de protección civil, y un agente del Ministerio Público realizó las correspondientes averiguaciones del caso.